Hola mis X, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas con Verou. Ya sabéis que se lanzó hace muy poquito el iPhone 12 y me habéis dejado muchísimas preguntas tanto en Twitter como en Instagram que allí voy respondiendo, pero he querido reunir un poquito todas aquellas que normalmente hacéis y hacer este vídeo especial en YouTube. No vamos a hablar sólo del iPhone 12 porque hay muchísimas preguntas de todo tipo pero muchas están centradas en este último evento de Apple. Y sin más dilación, ¡comenzamos! Y ya sabéis que debéis estar suscritos al canal y activar la campanita de notificaciones si me regaláis un like ya genial porque pronto vendrán más vídeos, review del iPhone 12 y muchísimas sorpresas que os tengo guardadas para aquí, para el canal de Verónica. Vamos allá con la primera pregunta de Laura Ambite que me dice ¿Merece la pena el iPhone 12 Pro normal, no el Max o el 11 Pro Max? Gracias. Hice hace muy poquito un vídeo sobre el iPhone 11 solo y no mencioné el iPhone 11 Pro ni el iPhone 11 Pro Max porque no se venden en tienda y no tengo un precio fijo en donde orientarme. Sí que hay muchísimas tiendas pero sé que hay muchos que intentan que lo venden de segunda mano. Entonces no he querido hacer esta diferencia brutal porque para mí ahora mismo el iPhone 11 se ha quedado muy buen precio y es el dispositivo, el iPhone calidad precio que está mejor desde mi punto de vista. Entonces cambiar, yo creo que si tienes un 11, incluso un 11 Pro o un 11 Pro Max, cambiar a un iPhone 12 tampoco lo veo necesario. Siempre os lo digo cada año, os repito lo mismo. Sí que es verdad que tenemos 5G, sí que es verdad que tenemos un cambio en la cámara. En el 12 Pro Max ha sido todavía mejor cámara, luego os hablaré un poquito más sobre este tema, pero no lo veo necesario, no veo necesario ese cambio. Lo único que veo positivo de comprarte el iPhone cada año es que el iPhone 11 lo puedes seguir vendiendo a muy buen precio este año y comprarte el iPhone 12 y el año que viene hacer lo mismo. Yo eso es lo que siempre he hecho y a mí me iba bien por eso porque pierde menos valor y siempre tengo el último iPhone, pero ya os digo que no es necesario porque te va a durar muchos años el iPhone 11. La siguiente pregunta es de Helio PC. Me dice, ¿el cristal del iPhone 12 es tan bueno como dicen? ¿Habrá que ponerle cristal templado? Yo debo deciros, y ya lo dice también, es una muy buena pregunta, me gusta porque quería hablarlo. Yo ya dije que con el iPhone 11 había encontrado que se rayaba más fácilmente que incluso las versiones Pro, que el iPhone 11 Pro y que el Pro Max. Yo he estado con el 11 Pro, no llevo ningún tipo de protector y yo soy un desastre, sí que tiene alguna rayada, pero por ejemplo Sergio Navas que lo utiliza sin protección alguna, ni siquiera lleva funda, no tiene ni una rayada y sí que es verdad que gente muy cuidadosa con el iPhone 11 sí tenía alguna. Entonces yo creo que esto lo detectó Apple y por eso ha implementado esta protección denominada Ceramic Seal, o sea, este cristal cerámico, tanto en el iPhone 12 como en las versiones Pro, que según dicen es cuatro veces más resistente que en el iPhone 11, que en las anteriores versiones. Yo me fío, yo no le pienso poner protector y creo que dará buena nota, que tendrá buena nota en este sentido. La siguiente pregunta es de Bego Swimmer y me dice, ¿conoces algún cargador bueno para cargar a la vez el MacBook y el iPhone de dos USB-C? Yo te confieso que no conozco ninguno, pero como mi comunidad es súper maja, súper geek y sabe, me va a dejar en comentarios, por favor, ayudadme a encontrar un cargador que recomendéis para el amigo Bego y de paso para mí, porque yo también voy a estar, para la amiga Bego, perdón, yo también voy a estar viendo cuál es el cargador que puede venirme mejor, porque yo creo que lo utilizaré. Respecto a esto también quiero hablar sobre el tema cargadores, porque hay muchísimas preguntas y quiero aclarar varios puntos que ya lo hice por Instagram. Me estáis preguntando que por qué no hablaba del cargador. Yo realmente siempre me he mantenido un poco al margen, porque me he dado cuenta que a la que hablaba de este tema se me intentaba tergiversar lo que decía, se cambiaba la opinión, yo entiendo que hay muchos haters a Apple y muchos haters a Android por el otro lado, entonces es como que siempre intentan manipular un poquito la palabra. Voy a intentar dar mi opinión al respecto, primero informando y después opinando. En primer lugar, obviamente, los iPhone 12, tal y como se dijo anteriormente, no van a tener el adaptador, ya lo hemos dicho también durante la Keynote. No va a tener adaptador, pero sí viene con cable. Respecto a esto, yo siempre he dicho que estoy a favor de que quiten el adaptador, pero siempre teniendo en cuenta que bajarán el precio del iPhone. Yo siempre he dicho que estoy muy de acuerdo, porque sí que va a haber un ahorro medioambiental. No solo por evitar los desechos electrónicos que siga habiendo, hay muchísimos cargadores. No solo por esto, sino me refiero también a todos los costes de fabricación, a todo el tema del transporte. Ya habéis visto que la caja también se ha reducido del tamaño. Todo esto no es solo el tema de desechos, algo físico, sino también el CO2 que se genera en la fabricación y en el transporte al incluir esta pieza. Entonces, por un lado, creo que sí que en parte se hace por el tema del medioambiente. Por otro lado, no estoy de acuerdo porque no se ha bajado el coste del iPhone. Es algo que lo he dicho siempre. No sé si es debido a que este año al tener 5G y diferentes cosas que le han añadido al iPhone no han podido hacer este ajuste de precio. E igualmente hay varias cosas, varios puntos que no me han gustado nada que ha hecho Apple y esto es totalmente opinión, ¿vale? En primer lugar, que el cable que sí que viene en el iPhone 12 no es el que venía anteriormente porque el que venía anteriormente, el conector, voy a enseñaros este que tengo por aquí, el conector era de Lightning a USB tipo A porque yo entiendo que si se elimina un adaptador aparte por el medioambiente es porque muchos ya tenemos un montón de cables y adaptadores y el motivo era para no seguir teniendo más adaptadores que tú representas que ya tienes en casa o que utilizas una base de carga inalámbrica o que te dieran a elegir también si gastabas dinero qué tipo de conector querías, ¿vale? que había que mejorar la carga rápida entre comillas porque existen en el mercado mejores cargas que la actualmente que la carga rápida que lleva este iPhone 12 pero igualmente creo que no es el momento de justo cambiar el cable y en lugar de ser Lightning a USB tipo A que era el anterior, que era el adaptador que la mayoría tendréis sea a tipo C porque entonces sí que te obliga a que muchos que a lo mejor ya tenían ese adaptador necesiten un adaptador USB tipo C esa sería mi primera queja por un lado que obviamente yo no soy Tim Cook ni nadie y Apple hace lo que quiere yo no puedo decir nada pero entiendo que por un lado me gustaba el tema del medioambiente pero creo que lo han hecho, que han tomado ciertas acciones que no era el momento para realizar por otro lado el tema del MagSafe este cargador magnético, inalámbrico este tipo de carga no me ha gustado nada la jugada de que no incluyan tampoco el adaptador en el cargador MagSafe y muchos me diréis pero es que en el MacBook también es así viene por un lado el adaptador y por el otro lado viene el cable de carga pero entonces que me hubiera gustado que en lugar de llamarle cargador MagSafe le hubieran denominado cable MagSafe yo lo que entiendo es que al no añadir el adaptador y Apple el movimiento que está haciendo es para que te muevas este tipo de carga para que utilices este nuevo cargador MagSafe y cambies en lugar de utilizar cable que empiezas a utilizar más lo inalámbrico porque como sigo opinando desde siempre he pensado que al final se eliminará también este conector no pasarán a USB tipo C yo creo que automáticamente eliminarán el Lightning y el tipo C y pasaremos a la carga inalámbrica entonces si Apple quiere que empecemos a utilizar la carga inalámbrica me hubiera gustado que hubiera sido una opción mejor más jugosa y más llamativa para el usuario ya que se tiene que gastar dinero en un nuevo cargador inalámbrico y probar esta nueva carga MagSafe que ya viniera incorporado este adaptador y esta es mi opinión y a mi me sigue gustando Apple obviamente creo que cuando hace algo mal siempre lo he dicho los que me lleváis aquí muchísimo en el canal lo sabéis sabéis que me gusta Apple pero cuando hace algo que está mal pues también lo digo otra pregunta que me habéis repetido mucho y no sabía que dudabais tanto de este tema me ha sorprendido porque de golpe me he encontrado no sé cuántas con esta duda Roberto CRZ dice Apple Watch LTE o GPS yo debo deciros que yo tengo la versión LTE pero realmente considero que si eres por ejemplo un deportista que a lo mejor no pueda utilizar el iPhone y quiera estar conectado por si tiene alguna caída por si tiene algo por ejemplo sales en bici y no sueles llevar el móvil no quieres llevar el iPhone pues te recomendaría la versión LTE porque así si te quedas incomunicado cualquier cosa pues puedes llamar si eres surfista y no te gusta llevar o nadas o te dedicas a algún tipo de deporte que estás en la playa y no puedes ir cargando el iPhone pues aquí también te recomendaría la versión LTE a mi me gusta también salir a correr y en muchas ocasiones no llevar el iPhone entonces por eso también me gusta la versión LTE si no es nada de esto si normalmente vosotros vais con el iPhone pues con la versión GPS ya vais encantados y genial por la vida Fernando 87mm me dice espera pronto renovación del Magic Keyboard quiero pillar uno pero no sé si esperar yo no creo o sea el último el próximo iPad Pro saldrá en marzo y yo no sé si saldrá una renovación de Magic Keyboard no hay muchos rumores al respecto de un nuevo teclado y yo debo decirte que el Magic Keyboard me va me encanta o sea yo no me esperaría comprarlo es de estos productos cuando me preguntáis por ejemplo por los Airpods y tal sí que esperaría porque los Airpods saldrán los Airpods Studio pero no hay rumores de unos Airpods Pro por ejemplo entonces son dispositivos que utilizo tanto que acabo amortizando su uso y con el Magic Keyboard me pasa lo mismo o sea desde que lo tengo yo utilizo muchísimo más el iPad el iPad Pro lo utilizo muchísimo como ordenador entonces yo te recomendaría que no hace falta que esperes que lo aproveches y lo disfrutes que encima está de 10 y última pregunta y yo creo que ya respondo porque me he enrollado bastante dejadme más preguntas aquí en comentarios si veo que me he dejado alguna en el tintero intentaré hacer algún vídeo y me dice Carlos Ranu ¿merece la pena el cambio del iPhone X al 12? pierdo un telefoto pero gano mucho esto también fijaos en las cámaras porque quería también hablar sobre el 12 Pro y la diferencia del 12 Pro Max que también me lo habéis preguntado un montón depende de tu uso si tienes el iPhone X yo creo que no lo vas a echar tanto de menos porque el gran sí que le veo que no tiene sentido o sea me hubiera gustado que tuvieran un telefoto tanto el iPhone 12 como el iPhone 12 Mini pero creo que no vas a notar tampoco un cambio drástico tampoco lo vas a echar tanto de menos el otro día os comentaba que en el iPhone 12 Pro y en el iPhone 12 Pro Max hay una diferencia y es la primera vez que hay diferencia también de cámaras porque de hecho en el gran angular del 12 Pro Max han incrementado también el tamaño del sensor de hecho es un 47% más grande en el caso del Pro normal se ha quedado igual que el iPhone 11 y esto me da un poquito de rabia además también del tema del teleobjetivo que también se ha cambiado también tiene mejor calidad no me parece justo que tengamos un por 5 en el 12 Pro Max y que tengamos un por 4 en el 12 Pro y quiero especificar aquí no significa que vayamos a tener un zoom óptico por 4 en el 12 Pro y por 5 en el 12 Pro Max significa que el rango es por 4 que la unidad de medida que utiliza Apple sería multiplicarlo por 0,5 que es como empieza un zoom óptico en el iPhone 12 Pro tenemos 2x que es el mismo que teníamos anteriormente pero en el caso del 12 Pro Max si tenemos un 2,5x porque multiplicamos 5 por 0,5 y nos da 2,5x de zoom óptico en el Pro Max así que si tenemos mejor zoom también tenemos mayor apertura focal en el caso del ultra gran angular y al final también incluso mejor estabilización en el Pro Max porque tiene una estabilización por movimiento que no es fija no sé os tengo que hablar un poquito más porque tengo que probarlo y contaros más para aquellos que quieran cambiar y que quieran siempre lo mejor de lo mejor este año recomiendo el Pro Max esto también me ha parecido una mala jugada por parte de Apple porque yo quería volver al tamaño del Pro y voy a tener que seguir con el tamaño del Pro Max porque quiero probar esta cámara esta estabilización y todo lo que tiene que me parece genial ya sé que muchos decís que normalmente ya no nos sorprende que no hay innovación sigo pensando que hay mucha innovación que no vemos y quizás eso no es tan llamativo como un dispositivo un dispositivo plegable como una super mega carga rápida que hay en la competencia insisto eso sí son funcionalidades que me gustaría ver también en el iPhone pero creo que Apple tiene muchas cosas como la edición en Dolby Vision van más allá y quizás no son tan visibles y a mí me parece también algo sobre todo para los profesionales por eso están en las versiones Pro que trabajan en este ámbito algo de lujo o sea algo que quizás no va a vender móviles porque no es tan visible como un dispositivo flexible pero es una innovación que va más allá y que está ahí y llamadme Fangel que no hay problema espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas si me he dejado algo en el tintero aquí en comentarios regaladme un like por favor y nos vemos en un siguiente vídeo de preguntas o de review tengo el MSI por ahí pendiente de analizar ya veis que hay contenido también Android variado para que no me digáis que no es solo de Apple que el otro día analicé el altavoz el Sonos el Sonos Arc y ahora voy a analizar también el Samsung Galaxy Fan Edition telefonazo no telefonazo de verdad chao